Bienvenidos a GoSkin, una nueva página de apertura de cajas donde podrás conseguir las mejores skins, hacer contratos, mejorar las skins que has conseguido y participar en sus sorteos diarios. Además, con el código BLACKDSGO tenéis un 15% extra en vuestro primer depósito. Muchísima suerte a todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca reaccionar a un vídeo de trucos de mi buen amigo Nate King y es que él hace una serie con unos trucos que me parecen de locos. El problema que está en inglés, así que chicos y chicas no os preocupéis que lo voy a ver con todos vosotros y vais a entender cada uno de los trucos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, si queréis más de esta serie, reventad el botón de like, os dejaré por supuesto el canal de Nate King en la descripción, es un youtuber de más de un millón de suscriptores. Así que vamos a darle caña, vamos a empezar este vídeo chicos y chicas, vamos a reaccionar en los comentarios. Me encantaría que me dijerais cuál es... ¡Uh! Claro, el CT no lo ve desde ahí. Bueno, que en los comentarios me digáis cuáles es vuestros trucos favoritos. Esto no lo había visto nunca, ¿eh? Lo bueno de esta serie es que Nate King trae trucos que utiliza los profesionales en cada evento y hay, claro, cosas de locos que se preparan. Es que me parece de locos lo de Counter-Strike en el sentido de un juego que lleva tantos años pero la gente sigue descubriendo miles de cosas nuevas, ¿eh? Vale, dice que nos va a enseñar una granada y luego un molotov, perfecto. Vale. Sí, tenéis que aimear donde tenía la granada porque con el humo complicado. Y eso es para limpiar la zona de la derecha, perfecto. Y luego tenemos este Molly y ese Jump Throw, perfecto, que cae en la típica zona para que entre el de corta sin mucho problema. Eso sí, recordad que tenéis que hacerlo con el humo activo en la zona de Monster porque si no os van a pegar una torta como la que la han pegado después. Vale, Movistar. Vamos a ver al equipo español. ¡Uh! ¡Uh! Es muy bueno porque todo el mundo utiliza el busteo de la derecha, ¿eh? Todo el mundo. Vale, dice que claro que con el ataúd es súper fácil hacer este busteo. Fijaros, por la diferencia de altura. Es que ni se ha agachado de locos, ¿eh? Muy bueno. Stacks, por ejemplo, la típica, ¿no? Siempre se suele poner en el mismo sitio que es donde la grandísima mayoría lo hace. Y bueno, hay veces que dice, flipen, joder. Todo el mundo se lo conoce. Pues ahora, Stacks, espero que estéis viendo este vídeo. Le pides a, yo que sé, al Tenzevla, de cualquiera. ¡Oye, por favor, bustearme! Vale, ahora este humo. ¿Es one way? Hostia, es one way por la derecha. O sea, me estás contando con humo tirado desde este base. Es one way. ¡Qué loco! El CT, por cierto, si veis que está mirando a la pared y es que, ¿qué pasa? Está borracho. Está en anti-flash. Porque puede pasar que ese humo lo utilizara los cerros para después flashear. Hostias, qué buena flash. No la había pensado nunca. Si siempre la tiro hacia delante por los edificios. Hostias. No ciega mucho, como él dice. Al de Scythe le ciega bastante. Al de Rampame. Dice que le distrae y tal. ¿Vale? Vale, dice que esta idea ya la ha enseñado antes. Vale, y dice que va a hacerle un sneaky jump. Ah, ni de coña te lo esperas. Eso sí, cuidado si hay alguien, eh, para tradear ahí. Bueno, él dice... Bueno, Naked está diciendo que es bastante imposible. Hablando de Navi, por cierto, hoy. Que no sé si ya habrá acabado. El Best of Five contra Vitality en esa IEM de Shanghai, si no me equivoco. Bueno, Magix. Su primo. El primo de Magic. Ok. No, esto es de psicópata, tío. Esto es de psicópata, tío. Hostias. Imaginaos que os hacen esto, por favor. Imaginaos que os hacen esto. O sea, yo le querría reventar. Diciendo, pero tío, vete a jugar a la Major, por favor. O sea, esto me parece de locos, eh. Si lo queréis hacer, estáis en vuestro derecho, pero me parece de locos. Y también el humo, eh. Vale, Stiko. Le tiran el Molly para que no se guste. Hostias tú. Hostias tú. Es buena, eh. Es buena. Pero no tapa el Molly. Entonces tiene que ser un One Way o algo así. Por cierto, no sé qué ponía la Flash. No sé si es un One Way como tal, pero al menos para ir más seguro, que no se lo esperen. Vale. ¿Cuat? Sí. Hostias. Vale. Dice, es el busto regular que se cago yo con flipping. Pero dice que el CT estaba de espaldas porque el AVP no le ha visto y estaba a su call. En plan, si el AVP hubiera visto algo, le habría dicho, oye, gírate. Y él le estaba mirando ratas. Vaya liada, eh. Qué bien leído por el equipo enemigo. Vale. Al parecer está diciendo que este es un humo para cuando un Molen rápidamente corta. ¿Ok? ¿Ok? Pues este es muy bueno. Porque nosotros, por ejemplo, cuando solemos hacer el roseo corta, juraría que ni Staxx ni Vladecito tiran el humo que es flipping y encima luego es el que flasea. Por lo tanto, esto lo que ha dicho lo que permite es que el jugador que asoma corta es el que lo puede tirar. Me parece muy buen humo, eh. Muy, muy buen humo. Vale, otro humo. ¿Eso va a peat o a corta? Bueno, si es jump throw, va a peat. Sí, ahí lo tenemos. Bastante sencillo de hacer este humo a peat. Muy bueno. Bueno, dice que se pueden esconder, evidentemente, los enemigos. Pero es muy bueno. Muy, muy buen humo. Siempre hay alguien tocando los huevos. Esto me suena de algo y no sé por qué. ¡Ah, vale! Esto lo enseñé en el vídeo de Reddit. No sé si el de esta semana o el de hace un par de semanas. Esto me parece de locos. Eso sí, tiene que estar el terror en la posición exacta, eh. Con el doble zoom no le ve, pero no lo sé. A ver, a ver, ¿vosotros creéis que ni poniendo el doble zoom se le vería? O sea, con el normal. A mí me parece, personalmente, que no se vería una mierda. O sea, es que fijaros lo que es. O sea, no estoy seguro. A no ser que aimea ese punto exacto, ¿sabéis? Al más ser. Vale. Esto es complicadísimo, chavales. Yo la intenté miles de veces y esto es complicadísimo. No sé si alguno de vosotros os sale, pero es que me parece tan complicado. Vale, a ver cómo lo hace. Vale, dice que salta justo cuando la sombra empieza a desaparecer. O sea, justo cuando veis la sombra desaparecer, fijaros, eh. Ahí. O sea, justo en la esquinita. Pues a lo mejor ese es el truco, no sé. Yo ya os digo. Quería hacer un vídeo de saltos. Lo intenté. Imposible, chavales. Imposible. O sea, me salió una de cada 20 veces y ya dije, joder, si no es tan consistente no lo voy a enseñar. Esto es muy bueno. Os explico por qué. Porque si te aimean a la cabeza o te aimean agachado, lo que sea, el AWP, ni de coña te va a matar de un tiro. Porque como veis la cabeza de device está a tres metros sobre el cielo. Como la peli. Vale. Molo, luna. El caso, claro, el caso que el de boiler no puede salir. No sé si me gustaría un molín pelín más profundo, pero claro, el de boiler ahí está acondicionado. Vale, Geni. Bueno, poseando palas. Como todo, Furia, que son unos psicópatas. Fijaros, era el RT matando ciego. Este Fungle esté locos. Este se lo he visto muchísimas veces. O sea, es imposible limpiar. Tú lo ves. Antes es que fijaros cómo limpia Nico, ¿eh? Tranquilísimamente, tal, no sé qué. Y a la mínima que se abre, te mata. Es muy bueno. Y fijaros que Nico ha ido con toda la calma del mundo, ¿eh? Un smoke de este medio a triple. Es un fake, ¿no? Porque no hay nadie en A. ¿Vale? Ahí mear un poquito a la derecha de ese edificio, dice. Es bueno, ¿eh? Y hasta es bueno para tomar jungla, pero también han tirado el smoke de jungla, creo que de en medio, ¿no? Porque no hay nadie en A. Y fijaros, todos. Hay dos personas en A y uno en medio. Tremendo. Pero necesitáis el control de medio para hacer esta estrategia, ¿eh? Vale, ahora estoy. Joder, con espíritu, ¿eh? Se han puesto las pilas. Vale. ¿Sencillo? Muy sencillo. ¿Dónde cae? Vale. Los terroristas ahí cogen la info. Dice que... Claro, a ver. Le hacen la vida un poquito más complicada a los CT, las cosas como son. ¿Perdona? ¿Suscribiros a Neckin? Me parece de locos esto. Esto sé que no lo había visto en la vida. Me parece que puta locura, chicos y chicas. Bueno, menudo corta que han metido aquí nuestro compañero Neckin. Bueno, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Si veo que os reventáis el botón de like, os traeré más reaccionando de mi compañero en las próximas semanas. Así que todo depende de vosotros. Y dicho esto, muchísimas gracias de corazón por haber visto el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.